¡Oh! ¡Pero ahí! ¡Qué hagas, chaval! ¡Pero! 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 ¡Cierra rápido! ¡Pero déjame, déjame! ¡Pero dale, dale, dale ya! ¡Y arranque el coche! ¿What? ¡Y arranque el coche! ¡Es que estoy ahí! ¿Quién coño es esto? ¿Quién coño es esto? Acaba de llegar, chicos, ahora mismo un mensaje súper importante que tenéis que ver vosotros, pero tengo que hablar con uno de los niños, así que... ¡Chavales, chavales, chavales un momento! ¿Qué hacéis? ¡Bro! ¿Qué hacéis, chavales? Bro, niño Cristiano, escúchame, he de hablar contigo. Tengo una cosa muy importante que decirte y... ¿Qué haces, bro? ¡Niño Messi! Niño Messi, escúchame. ¿Venirte? Sí, Marco, suscribís. Escúchame, a ver, vente por aquí, colócate aquí, porque, chavales, me acabo de llegar, chicos, ahora mismo un mensaje muy importante que tenéis que saber tanto uno como otro, ¿vale? Es sobre ti, sobre tu padre, bro. Sobre su padre, bro, o sea... ¡Ya se va a ir a Portugal! Sí, se tiene que ir porque, de hecho... Pero tú tampoco. Escúchame, chavales, me ha llegado un mensaje de hay una persona que me tiene que llamar y dicen que es el manager de Cristiano. Ah, ya sé quién es. ¿Sabes quién es? Y me tiene que llamar a mí, ¿y por qué? Pero, de hecho... ¿Yo lo puedo acusar? De hecho, me está llamando, me está llamando el número oculto. Pero, escúchame, vete. Vete, bro, vete tú, vete. Pero, no digas nada que me quede muy agresivo. ¿Quién es agresivo? ¿Hola? Hola, sí, ¿quién es? ¿Cómo tienes mi número? Soy el manager de Cristiano. ¿Cómo? Pero, ¿cómo tienes mi número? Le he llamado para comentarte que queremos de vuelta al niño Cristiano. Pero, a ver, un momento, un momento. ¿Cómo has conseguido tú mi número para llamarme a mí? No quiero escuchar nada más. Te voy a pedir a este mismo número para pasarte una ubicación. Pero vamos a quedar a un día y a una hora y si no me das todo lo que te pedimos. Pero, escúchame, un momento, un momento, un momento, que estoy entendiendo todo, ¿vale? Pero eres el manager de Cristiano, entiendo, ¿no? Sí, y quiero recuperar al niño Cristiano. Vale, 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 sí, sí, yo, yo me puedo encargar de eso. Pero, ¿usted de dónde está llamando? Yo estoy llamando en Portugal y voy a pagar todo lo que haga falta para recuperarnos. O sea, que me estás diciendo que vas a querer comprar al hijo de Cristiano, por mucho dinero. Por lo que haga falta. Pero, el niño Cristiano va a volver con nosotros. Pero, es que... ¿Y si él no quiere? ¿Y si él no quiere irse? ¿Para así decirlo? Nosotros lo podemos hacer por las buenas. Y te voy a pasar una ubicación y espero que no me falles. Atac. De verdad. Vale, me... O sea, que me ha quedado claro, me ha quedado claro. No te puedes ir, tío. Muchas gracias. Mándame la ubicación. Hasta luego. Chao. Chao, vale, escucharme. Bro, no llores, bro, escúchame, tío. No te puedes ir, tío. Es súper agresivo, tío. Para empezar, ¿el manager ese quién es, bro? Pavo es el tonto del manager de mi padre. Vale, vale, pero ha dicho que va a pagar mucho dinero para que él... Bro, bro, es que no lo podemos vender, tío, que no se puede ir. Escúchame, vale, vale, bro, pero un momento, chicos, bro. Por favor, a ver, chavales. ¿Cuánto dinero crees que va a pagar? Que no va a pagar nada, bro, que no se va a ir de aquí ni nada. Pero que... Escúchame. Que ya lo sé, bro, que ya sé que a ti, que ya sé, bro, que el dinero de ellos no les importa nada y que van a pagar lo que sea para que tú vayas. Pero, ¿tú te quieres ir? No, bro. Que no se va a ir ni un millón de euros o diez mil euros. No vamos a la ubicación. Mil millones de euros. Escúchame, pero tú sabes que si no vamos, nos va a pasar algo muy malo. ¿Pero qué es el número, bro? Que eso es lo de menos, ¿no? Que te ha dicho ataque, bro. Ya lo sé, pero ¿cómo sabe mi nombre? ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo? ¿Has dado mi número de teléfono? Bro, me han obligado, te lo prometo, por favor. O sea, ¿ha dado mi número? Sin permiso, bro. Le tienes que pedir permiso a él, bro. Que mal obligado, tú piensas que... Vale, bro, escúchame. Vale, vale. Me da igual, me da igual, me da igual. Vamos a ir ahí, vamos a conocer al manager de Cristiano y ya está, bro. Y cogemos el dinero y vas tú. Y coges el dinero. Él se va a quedar aquí. Y coges el dinero y qué? Y como me pillen... Y nos lo quedamos. Tú no eres. Y volveré aquí y él se va a quedar aquí. ¿Tú te vas a quedar aquí? 100%, bro. ¿Verdad? 100%. Él se queda, bro. Yo voy y si me pilla volveré. Vale, escúchame. Vale, mira. El plan es sencillo, bro. No quieres volver ni con Cristiano ni con Georgina, ¿no? Yo quiero volver conmigo. Vale, vale. Pero hay que ir a la ubicación. Nunca me han visto. Me han visto por foto. O sea, es un hijo perdido que literalmente sus padres lo quieren recuperar porque lo habrán visto. O sea, que me puede ir con la capucha y con su cadena. Escúchame, vale. Coger todo, coger todo, ¿vale? Y vamos a ir. No, escúchame. Me cambio y me voy. Vale. Vamos a ir todos a conocer al manager de Cristiano porque no puede ser que quieran comprar al niño Cristiano. Para empezar hay que cambiaros la ropa. Así que, bro, dale tú tu ropa a él y que te dé tu ropa a ti para que no sepan... Esa camiseta, la cadena y todo, todo. Tú dale todo lo que tengas y él te va a dar todo a ti. Vale. Cambiaros lo que es la ropa, ¿vale? Porque si no... Fíjate esto, Lugo, las bambas también es importante. Piensa que él no sabe cuánto mides tú. No, no me va a sufrir. Las bambas yo creo que da igual. O sea, 100% Cristiano no sabe cuál es tu altura ni nada. La altura ni nada. O sea, sabe mi cara, pero es que no se le vea mucho lo que él. Vale, pues va a seguir tapado, con capucha, con lo que se pueda, ¿vale? Pues vamos a ver. Abre, abre la maleta, a ver si encontramos algo que puedas ponerte. Este pantalón. Este pantalón, te lo pones tú, te cabe. Se lo pone él y yo lo pongo este. Vale, 100%. Vale, venga, vamos, va. Cambiaros la ropa. Bueno, amigos, la cosa es sencilla. Mientras se cambian y demás, os cuento un poco el plan. La cosa, chicos, es quedar donde está ahora mismo el manager de Cristiano. Nos ha mandado una ubicación. Se supone que habrá alguien esperándonos con un maletín con mucho dinero. O es lo que puedo llegar a entender. Y, claro, una vez estemos ahí haremos el intercambio, pero va a ser falso, ¿vale? Va a ser falso porque vamos a entregarle al niño Messi. Pero, en verdad, como no va a ser él, no sabemos qué puede pasar. Pero, bueno, en el caso, poco a poco ir avanzando la cosa y veremos cómo acaba hasta que consigamos saber quién es ese manager y qué está pasando con el niño Cristiano y por qué tiene que ir a Portugal sí o sí. Así que, bro, coge todo. A ver, la verdad que yo creo que con esto vuela bastante. Me gusta, me gusta todo. Sí, bro. 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 Estás como muy raro vestido, ¿no? Bro. Qué raro. Se ha hecho un poco de noche, amigos. Vale, el manager de Cristiano. Yo creo que lo que está buscando es quedar a estas horas por el simple hecho de que no se ve nada. El niño Cristiano va con el outfit blanco y el niño Messi va con el outfit negro. Eso sí, los pantalones se los han cambiado. Creo que los tíos te van un poco grandes, ¿no? Esos son míos, por eso les vienes pequeños. Bueno, la cosa es, la foto que le has mandado antes ibas con esa suadera, ¿no? Y con esos pantalones. Sí, a ver, yo iba igual, pero por eso yo creo que saldrá bien. A ver, hay que conseguir que se crea... La maleta está aquí dentro, chicos. Lo que hay que conseguir, bro, para que entiendas es que se crea que tú eres el niño Cristiano. Tienes que ir triste. Tienes que ir triste, súper rayado, como que te vas. No, porque yo soy su hijo. ¿Y qué pasa? Tienes que tener ganas para verlo, ¿no? Triste, triste. Pero piensa que, a ver, en teoría tienes ganas de verlo, pero piensa que te estás despidiendo también de mí. Y de todos. Puede ser que esto salga bien, que salga mal, pero el niño Cristiano puede ser uno de tus últimos vídeos en este canal. Solo espero que no. Y tú querías ver si el niño Cristiano se tiene que ir para siempre. Se me ponía triste, tío. Piensa que igual se tiene que ir a Portugal. Ya, tío. Chicos, somos el mejor tipo de vosotros. Vamos a hacer que esto salga bien. Bro, tiene que salir bien. ¡Cien por cien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, montad el coche! ¡Vamos! ¡Vamos a presentar el coche! ¡Vamos! ¡Vale, bro! Cualquier cosa ya sabes, ¿vale? Seguimos hablando y ve grabando todo lo que puedas, ¿vale? ¡Venga, bro! ¡Chao! Hay que confiar, chicos, que salga bien, porque como salga mal, se puede liar un montón. Amigos, estamos aquí montados en el coche. Enciéndelo. Vamos en busca de lo que puede llegar a pasar ahí fuera. Solo espero que salga bien. Pero nada, o sea, no puedo deciros si saldrá bien o no, porque no sé ni qué puede pasar, ni que vamos a encontrarnos. Sí lo podemos decir. Pero yo no sé lo que vamos a encontrar ahí fuera, bro. Bueno, chicos, me estoy yendo. Espero que esto salga bien. No se reviendo a dónde estoy yendo. Estoy yendo a la habitación. ¿Qué me han mandado? ¡Duck! Me la ha reenviado. A ver si viene algún coche o algo. Voy ahí. Espero que se crean. Que soy niño cristiano. Vamos a ir súper tapados, ¿vale? O sea, yo creo que si voy así... Creo que puede colar, ¿eh, chicos? Yo no conozco a tu familia, yo no conozco a Cristiano ni a nadie, bro. No, claro, que tú pides que irán con segurados y todo. No sé, chicos. No, no creo, porque siempre el mal hay más. Vale, aguanta la cámara, intenta grabar lo que puedas tú desde la ventana. Voy a cerrar por aquí, chicos. Y solo espero, gente, pues nada, que a partir de ahora todo lo que pase sea bueno. Vamos a ir bajando, mi Dios, os lo juro que la calle ya me da bastante mal rollo por el simple hecho de que está, pues, cortada. Está esto de aquí que está como en obras. Igual han aprovechado como la que hay en obras para, no sé, para quedar con nosotros. Espero que salga bien y no se puede ir el niño cristiano de la casa, tío. Se tendrá que despedir tanto de nosotros, de Attack, de mí, de Adrián y de todos los chicos de la casa. Así que yo me comprometo a que el niño cristiano se quede en la casa. Y vosotros, estar tranquilos, porque el niño cristiano va a seguir apareciendo tanto en mi canal, como en mi canal de Attack, como en su canal. Así que, tranquilos, que el niño cristiano no se va a ir a Portugal. Se ve, chicos, allá delante el niño Messi, que lo veis ahí, que está andando ya. La ubicación que nos ha mandado, estamos a un minuto, ¿vale? Pero hemos decidido ir en coche y que el niño Messi vaya andando para ver qué puede pasar. Si ves cualquier cosa rara, la grabas y vemos qué pasa. ¿Qué me ha quedado? Debajo del puente. Pero hemos quedado, literalmente, debajo del puente, bro. O sea, no me preguntéis ni cómo han adivinado nuestra ubicación. O sea, saben todo, bro. Saben todo de nosotros. El niño Messi, pobrecito, está ahí. Todos al lado de Prados y todo. Vamos a hablar con él, chicos, antes, ¿vale? Porque no le hemos dicho aún el plan. Y a ver qué nos dice. Es que las cosas como son, me da muchísimo miedo. Pero es que no puede ser que el niño cristiano se vaya a Portugal solo. Él dice que es súper agresivo. Imagínate que le hace cosas malas. Quiero que sigamos grabando, pues, en el canal de Atac, en el canal mío, en su canal. No quiero que se vaya a Portugal y deje de grabar con nosotros. Ya sé que tenemos una rivalidad importante entre nosotros, el niño Messi. Pero es que yo, es que no se puede ir. ¡Bro! ¡Niño Messi! ¡Bro! ¡Niño Messi! Niño Messi, bro, escúchame. Antes de que vayas para allá, quiero hablar contigo, ¿vale? Piensa que tú no conoces a esta gente, ¿vale? Espero que salga muy bien. Es que yo no los conozco. Bro, piensa que no los conoces, no sabes qué puede pasar. Así que a ver, escúchame, yo te recomiendo, ¿vale? Que cuando los veas, vayas tapado, ¿vale? Tú mira, coges la capucha. Es que mira, mira, bro, decidme vosotros si se me reconoce, ¿vale? A ver, así, 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 ¿vale? Así tienes que ir, ¿vale? No, no me va a reconocer y va a creer que soy niño cristiano. Así que tú te vas a quedar aquí. Vale, se supone, se supone que está debajo del puente, ¿vale? ¿Debajo del puente? La ubicación es debajo del puente, o sea, es allá adelante. Vale. Así que quedan muy pocos metros, así que vais tirando. En este vídeo os juro, chicos, que me comprometo a que niño cristiano se quede aquí y que no se vaya por tu mano. Venga, bro, pues dale caña y aquí te esperamos. Bro, ves andándose. Espero que salga bien. Yo te, bro. Sigue grabando, bro. Tú todo lo que tú puedas. Me acaba de decir acá que está debajo del puente, ¿vale? Me está esperando el coche. A ver si está. ¡Mire, mire! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡No, bro! ¡Un coche! ¿Vale? Está debajo del puente. Estás súper lejos. ¿Cómo quieres que vaya yo ahí caminando? Vamos para el coche ahora mismo, mirarme hacia el coche. Y yo tengo que ir solo de noche, que no veo nada al puente. Pero es que lo bueno es que a mí no me conocen. Por eso tengo que estar súper camuflado. Y tengo que poner como su... Hola, hola. Bueno, un poco más aguda, ¿vale? Mira, bro. Están ahí. ¡Bro! Ahí está la luz. Ahí está la luz. Mira, 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 mira. Está bien con el coche. Vale. Apaga la luz, apaga la luz. 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 Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Voy a hacer como si nada. Vas a hacer como si nada. Pasas por al lado. Tienes que grabar ya, ¿vale? Se ha grabado. Creo que se ha grabado, güey. Pero, escúchame, chicos. Creo que esos dos de ahí tienen que ver con el tema de seguridad y demás. Ya que van como un patín por esta zona de aquí, ¿vale? Que aparte que no tienen nada que ver aquí, porque mirad, si podéis ver... Ahora ya literalmente ella está esperando, ¿vale? Está toda de noche. Está ya esperando ahí. Y las únicas personas que pueden pasar por esta calle ahora mismo son o Seguratas, o el manager, o el propio Cristiano Ronaldo. Sí, porque encima es la caja que está. Tu padre, ¿verdad? Y solo espero que al menos, si quiere llevarse a Messi, que lo haga sin daño. Así que a ver qué encontramos. Es que como llegue al puente y no esté el coche con el manager y todo, me va a rayar porque es que hemos quedado ahí en menos de 20 minutos, por lo que me han dicho y la ubicación que le han mandado. Por eso tengo que estar en el puente. Vamos a ir. Aquí abajo, ya sigo contando. A ver si ya está esperando en la ubicación. En principio es aquí. O sea, debajo del puente. Es un poco más adelante. Así que a ver qué es lo que encontramos. Está todo en obras, cortado... La calle está cortada. O sea, solamente puede entrar gente que viva aquí. No sé, no entiendo nada. Yo espero que salga bien, de verdad. Uf, qué pirata. Vamos a rezar un poco. Estamos, ya lo vi que hacer. Estamos debajo del puente. No paren de escucharse el ruido. No paren de escucharse. Mira. Ruidos súper raros, ¿vale? Tú has quedado con el hombre ese... No, escúchame. Has quedado, bro, con el hombre ese ahí. Detrás de esa zona de ahí. ¿Y si me la juego, cojo el dinero y me vengo? No, bro. Escúchame, bro. Escúchame, bro. Tú graba todo lo que puedas, ¿vale? Hasta que el chico te diga que cortas, ¿vale? Cuando te diga el que cortes, corta grabación. Pero hasta ahí graba. Bro, hasta que él se dé cuenta, bro. Hasta que se dé cuenta, ¿vale? Con el flash y todo, bro. Para que ya al menos te vea, bro. Desde aquí. Yo estaré aquí detrás del coche espiando todo lo que pueda, ¿vale? Yo lo enfocaré así, ¿vale? Me están enviando a mi padre diciendo que si ya ha llegado el... Dice que ya tiene que estar allí. Mira, bro. Hay un coche. Hay un coche que está llegando, bro. Corre, ves. Ves pa' allá, ves pa' allá. Mira. What the fuck? Se está acercando un hombre. Qué cojones. Se está acercando un hombre. Mira, mira, mira. Cristiano. Hola. ¿Estamos aquí, Iñaki? Esperándote porque me han dicho que me tengo que ir a Portugal. No te busques a Portugal. Tu padre fue al mundial en nada. No quiero ir. ¿Por qué no? No quiero ir. No, bro. Hay un hombre ahí. ¿Lo ves o no? No, bro. Se lo he visto. What the fuck? No. No, no, no. Tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero qué cojones, tío. ¿Quién es ese hombre, bro? Como el secuestro se lo lleve. Bueno, metemos una movida aquí. Vamos desde aquí. Corre, 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 corre. Corre, corre. Rápido, rápido, rápido. Bro, what the fuck está ahí. Cualquier cosa que veas me dices, bro. A ver, tienes que ir a ver a Cristiano, a tu padre, a Georgina y a tus hermanos. ¡Que no quiero! Es que a Portugal. ¡Que no! Mira, mi Cristiano. Tengo una bolsa. ¿De qué? Tres mil dólares. No, no se ve. ¿Pero no se ve? Sí, están ahí, están ahí, están ahí hablando. ¿Pero se ve en la cámara? Sí, 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 sí. Están ahí hablando, bro. Escúchame, bro. Creo que le ha preguntado por qué lleva el flash, bro, la cámara. Qué movida, bro. Yo no quiero saber nada de todo esto, eh. Pero piensa que es raro que mi manager vaya a ser sin seguridad, bro. Creo que esto no es un teclado cliente. Vale. Lo dejo aquí para otra persona, ¿vale? ¿Cómo lo dejo así para otra persona? Sí. Vámonos. ¿Tu padre ha visto la transferencia? Bueno, vamos. ¿Seguro? Sí. Madre mía, me encuentro esto. ¿Hola? Sí, buenas. Yo tengo un tisciano. ¡Que no quiero ir! ¿Sí vas a ir? ¿No? Sí, decirle a Ronaldo que ya tengo a tu hijo. Vamos para allá. ¡Que no me quiero ir! Piensa, bro, que el manager este tiene que ir con más gente. Igual no es ni el manager, ni el seguro de seguridad. Así, atento por las espaldas, bro. Y está por las espaldas. Ahí hay como un hueco que es bajo, bro, que no se ve como el escalón para abajo. Escuchan ruidos, bro. Le ha dado una bolsa con todo el dinero. Bro, Atac, se ha ido. ¿Qué hacemos? No sé, bro. Yo no quiero saber nada de esto, bro. 100% Leo tiene que volver. Sabe la ubicación de la casa, así que piensa, bro, que volver va a volver, bro. Claro, pero tú piensa que se lo ha llevado de la mano el manager. ¿Pero qué hacemos? No. ¿Te quieres volver a tu familia? No. Me quiero quedar aquí con Atac. ¿No puedes quedarte con el discurso? Sí. No puedo dar. ¡No! No sé, bro. Yo no quiero saber nada real, o sea... En la bolsa hay dinero, pero yo no voy a ir ni de broma, bro. Yo ni de broma me acerco a coger esa bolsa porque a saber lo que hay dentro, tío. Pero es que me da igual que haya dinero o que haya lo que sea, bro. Ya, bro, ahora no importa que venga el niño Messi, bro. Vamos a esperar 2-3 minutos más y si vemos que no viene, vamos a por la bolsa, vamos a ver qué hay. Vamos a buscarle ya, pero cuando se dé cuenta de que no eres tú y de que es el niño Messi... No, bro, no se darán cuenta hasta que no llegue con Cristiano. Claro, bro, pero cuando llegue... Claro, porque piensa que el manager igual no sabe ni cómo eres ni nada, solo sabe Cristiano. ¿Quién es? ¡Claro, bro! ¡Tengo tu móvil! ¿Dónde voy? ¡Tengo tu móvil! ¡Claro! 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 ¡Que no quiero ir! ¡Claro hasta venir! ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¡Corre, es un momento, es un momento, corre, bro! ¡What the fuck! Bro, mira esto. Bro, que mira esto. Hay una bolsa que han dejado. ¡Mira que hay dentro, bro! ¡Ábrela! ¿Qué hay? ¡Rota! ¡Mira, bro! ¿Hay mucha pasta? ¡Bro, bro, bro! ¡No lo saques! ¡Puerta para dentro! ¡Puerta para dentro ya! No voy a grabarlo. Mira, bro, se lo están llevando... Se lo están llevando para el fondo, bro. Se lo están llevando, tío. Bro, llévate toda la pasta, bro, y nos vamos ya. ¡Vamos! 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 ¡Niño Messi, ven! ¡Niño Messi, huye! ¡Bro! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, bro! ¡Corre, bro! ¡Niño Messi! ¡Vamos, bro! ¡Qué locura es esto, bro! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Se ha ido, bro. Ese general, que tenemos el dinero. Se ha pirado. Nos vamos, nos vamos. Rápido, montarse al coche que nos vamos. Tenemos el dinero. Estamos con el niño Messi, pero... ¿Qué te ha dicho? ¿Dónde está ahí? Está ahí. Está hablando con Cristiano. ¿Pero cómo lo sabes que habla con Cristiano? Sí, que le acabo de decir que ahora queremos un yate. ¿Qué yate? Pero, escúchame, cuéntanos todo lo que ha pasado y vamos para casa. Pero está viendo por nosotros, bro. ¡Montate el coche, rápido! ¡Corre, bro! ¡Montarse, montarse! ¡Rápido, rápido montarse, montarse, montarse! ¿Qué viene, bro? ¡Montarse, montarse, montarse! ¡Correr, bro! ¡Palante! ¡Rápido, rápido monta! ¡Montate, montate, montate! La maleta la dejamos aquí. ¡Corre, pilla, pilla la maleta, pilla la maleta! ¡Cierra, cierra, cierra rápido! ¡Blo déjame, déjame! ¡Lo arranca el coche! ¿What? ¡Lo arranca el coche! ¿Quién coño es esto? ¿Quién coño es esto? Chavales, voy a cortar por aquí este vídeo. Si queréis ver todo lo que pasa, os dejaré mañana por el canal. ¡Chao!